La Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales y Más, ha organizado para este domingo, día 19 de febrero, un baile de disfraces para los mayores de la ciudad. El baile, que tendrá lugar en el pabellón municipal Mostezuma, comenzará a las 18 horas y se prolongará hasta las 21. El acto contará con música en directo y numerosas sorpresas para todos aquellos que se animen a ir disfrazados. La Concejala de Asuntos Sociales y del Mayor, Marisa Caldera, participará en el evento al que ha querido invitar a todos los mayores de la ciudad, así como animarles a que acudan con disfraces y disfruten de la música y las sorpresas que han sido organizadas especialmente para ellos.